Durante todo el día no hubo servicio de agua potable en algunos lugares del Gran San Salvador. El motivo del corte, según el presidente de la Autónoma, son las reparaciones que se realizan en las estaciones de bombeo conocido como Zona Norte. Tenemos que apagar motores, cambiar el motor 1, porque es el motor 1 que se está cambiando, y luego, lógicamente, después de calibrarlo, echarlo a andar. De igual forma, se repara una línea de tuberías de 48 pulgadas ubicada en la colonia Santísima Trinidad, y se sustituyen válvulas en la planta San Lorenzo, en San Juano Pico, y en la estación central ubicada en Nejapa. El lapso de tiempo que nosotros pedimos es entre 24 y 72 horas. Fortina asegura que solo este día ha habido desabastecimiento, ya que la Autónoma ha trabajado constantemente para evitar la falta de agua potable. Y yo tengo seis meses de no haber gente en la calle, porque hemos estado con mucho cuidado en las zonas. Por ejemplo, cuando tenemos estos picos que ves acá, aquí puedes ver, tú, dice producción, pipas. O sea, tú puedes ver, hay normal, el agua, la pipa, el sistema de pipas baja. El presidente de ANDA, Marco Fortina, asegura que hasta el momento no reportan desabastecimiento de agua en ningún lugar del Gran San Salvador. Sin embargo, al hacernos presente al barrio San Jacinto, la realidad es completamente distinta. Los habitantes aseguran que desde hace dos meses no cuentan con el vital líquido. Con poquito, así la hemos estado lavando con poquitita agua, porque como no hay bastante, mucho cuesta para jalar, es que con poquito la hemos estado lavando. A que los pongan la agua, porque eso es una cosa que los hace falta.